Y hola que tal chicos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos el día de hoy me encuentro aquí en la cuenta de una amiga La cual me la presto como ella ya casi no la usa Para abrirle todas las ropas, todas las cajas que ella tiene en la tienda Yo quisiera que ustedes vean todas las ropas que ella todavía tiene sin abrir de chico Y creo que de chica también tiene Y algunas cajitas también exclusivas que yo vi que ella tiene Vamos a mostrársela el día de hoy a todos ustedes para que ustedes la puedan ver Y antes que nada le quiero decir que aquí debajo en la descripción Le dejé el link de una página donde ustedes solamente escuchando música pueden ganar diamantes Así que vayan a descargarla No olviden dejar su hermoso like y suscribirse si todavía no lo han hecho Y sin nada más que decir vamos a mostrarles todo lo que tiene esta super y hermosa cuenta Vale Bueno entonces vamos a irnos aquí a la ropa Esta cuenta yo amo esta cuenta principalmente por esto que le voy a mostrar ahora Miren por esto amo yo esta hermosa preciosa y divina cuenta Por esto la amo miren por esto que tiene aquí esta hermosura Yo dirá todo lo que tengo por estos trajes que bueno por esos tres trajes que ustedes pueden ver ahí Pero lo que le vamos a mostrar esta se encuentra aquí en paquete Miren todos los paquetes que esa cuenta tiene sin abrir pases élites incubadoras Creo que también tiene observen todo esto es de pases también Ella los pases élites no lo abre ninguno El push también lo tiene más pases por aquí Tiene muchísimas cosas esta cuenta Demasiadas cosas tiene hoy El día de hoy la voy a abrir toda A ver cuáles tiene repetida Ya vamos a dejarla ahí y vamos a empezar a abrirla Pero no no primero mostrarles las cajas también Vamos a mostrar algunas cajas que esta cuenta tiene Vamos a ver cajas exclusivas Ah miren tiene cajitas de armas ahí Tiene muchísimas por ahí ya la tiene mejorada todas Más cajitas de armas por aquí Este traje ya lo tiene completo también Este también ya lo tiene completo Tiene por aquí también fragmentos Y más armas más fragmentos Trajes también por aquí Y más cajitas más cajitas Vamos a empezar primero con los paquetes Este paquete paquete realidad musical Paquete realidad musical Es el primero que vamos a abrir Ella no lo tiene Ojo the one El siguiente paquete es este Vamos a abrirlo también Todos los paquetes que nosotros veamos Que ella no tenga Vamos a comprarlo todo Este está demasiado hermoso también Me encanta la chaqueta de este traje Vamos a abrírsela también Ok este es de un pase elite También vamos a abrirlo Vale este también es del otro pase elite El mismo pase elite que el de chica Este creo que salió fue en una look royal de oro Si mal no recuerdo si Por aquí otro pase elite también Hay muchos Este también creo que es un pase de elite También acompañado con este también Que es el pase elite de hombre Este no me acuerdo donde fue que salió Pero está demasiado hermoso Precioso y divino Vamos a abrirlo también Como ella no lo tiene Ella no abre ninguno de estos trajes Todo lo tiene ahí sin abrir Ninguno lo abre Observen Observen todos los trajes que ella tiene Seguimos por aquí Vamos a dejar lo que ya tenemos Nos lo vamos a adquirir Vamos a dejarlo ahí Este es de un pase elite también Ok Ella lo de pase elite parece que no lo abre ninguno Los pase elite parece que no Seguimos entonces por aquí Miren ella Todo lo que tiene repetido O sea Todo lo que tiene sin abrir Son niño y niña Niño y niña Miren Niño y niña Ahí mismo Al mismo tiempo Y yo se lo voy a abrir Todos el día de hoy Para que ustedes lo vayan viendo Todos los trajes Ah ese parece que ya lo tenía Si ya lo tiene el de El del pool Este Seguimos por aquí SR7 Dice ahí que es este No lo tiene Vamos a abrirlo también Este tampoco Y está demasiado hermoso Este tampoco lo tiene Ese de chico El de O sea ya tiene uno y uno Miren Uno y uno Ya siempre tiene Está demasiado hermosa esta cuenta Aparte de toda esta ropa Que ya tiene sin abrir Ahí en la tienda O sea En su ropa Ya tiene Muchísimas ropas Más esta cuenta Está demasiado chetada Demasiada Miren Chico y chica De una vez Ahí mismo Los trajes Eh chico Chica de una Oye pero esta cuenta Tiene traje Para abrir Uff Demasiado traje Tiene esta cuenta Dem Este ya lo tiene adquirido Ok Aquí le faltan dos piezas Vamos a abrirla Entonces Este no lo tiene Todo el que ya no tenga Todito Lo vamos a abrir Todo el que Esto ok Esto está adquirido Este no está adquirido Seguimos por aquí Entonces abriendo más Seguimos por aquí Más Más Dámelo todo Ok Este lo tiene Este no lo tiene Vamos a ver Este tampoco lo tiene Ya tiene más trajes de chicos Sin abrir Que de niña Tiene más de chicos A ver Este tampoco Oye pero ya no habría Ni uno Era Ni uno Mira Este de ese Tiene cinco Ya ustedes pueden ver Cinco tiene de ese Nomás Seguimos por Hasta este Tiene sin abrirlo En serio No te creo Loco Vamos a ver Seguimos por aquí Este de Oye pero este era viejísimo Ese y tampoco Lo tiene sin abrir Este tampoco Lo tiene sin abrir Tan feo Pero vamos a sacarlo Para mostrar eso A todos ustedes Este tampoco Lo tenía sin abrir Oye loco Pero que pasaba Con esta chica Este tampoco No te creo Este Este creo que si lo tenía Y lo abrí F en el chat F en el chat Por aquí Seguimos El Joker No lo tiene Vamos a ver Este tampoco Lo tiene Está demasiado hermoso Vamos a ver Vamos a seguir dándole Por aquí Para no confundirnos En cual vamos Este Oye pero Tiene muchísimo Traje sin abrir Esta cuenta Demasiado traje Óyeme Pero no se acaban Los trajes O que No se acaban Los trajes O que Loco Miren todas Las incubadoras No Estos son incubadoras Más incubadoras Por aquí Más incubadoras Por allá Loco Tiene de todo Esta cuenta Tiene absolutamente Todo Miren Más incubadoras En abrir También Y yo que no la tengo Yo que hasta la tengo Ninguna Y miren Hasta la más Que no No Esa no era la más cara Parece que ya nada más abre De las incubadoras Parece que ya nada más abre La que son más caritas Creo que sí Así que ella hace Ella abre una mala más cara Y las otras La deja ahí en colección Muy pro Muy pro La chica Muy pro Loco Se parece a mí Muy pro Óyeme Pero son demasiado Trajes Absolutamente Demasiado Trajes Tiene ella aquí En esta cuenta Loco Miren Miren todos esos trajes Miren todos esos hermosos Y preciosos Y divinos trajes Loco Miren todos estos hermosos No te creo Loco Demasiada ropa Absolutamente Demasiada ropa Tiene esta cuenta Amigos Miren todos los trajes Que ella tiene Sin abrir Y yo el día de hoy Se los voy a abrir Todos Todos se los voy a abrir Ella no puede aclararse Con ni uno No puede quedarse Con nada Absolutamente Ni un solo traje Nada Se tiene que quedar Todo Bueno Al menos De que lo tenga repetido Nomás así Pero Vamos a abrírselo Todos 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 Ok Ni este Tampoco tiene Sin abrir De niña Que raro Es que no te gustan La ropa Que saca Free Fire O que Dime para decirle Que está muy fea Yo se lo digo Para que te la saque toda Dímelo Pero Por favor Abre todas Esas cajas Si tú se espera Toda la gente Con hambre Que no tiene Esa ropa Y yo la quiero Toda también En mi cuenta ¿Qué te pasa? Ah mira Por aquí Esta la tiene Esta no la tiene Ok Vamos a seguir en orden Pues Vamos a seguir en orden Para no confundirnos Esta ahí también Óyeme Pero son Un verguero de ropa Que ya tiene Sin abrir Loco Un verguero de ropa Que ya tiene Sin abrir Ok Aquí nos quedamos Seguimos entonces Con este De una vez De aquí Óyeme Son demasiada Loco No va a dar tiempo Va a ser demasiado Largo el video Demasiado largo Va a ser el video Así que vamos a mostrársela Todas Y después Yo la voy a abrir Un poquito más rápido Miren todas las ropas Que ya tiene Sin abrir Miren Observen Todas esas hermosas ropas Que ya tiene Observen A esta la tiene adquiridas Todas Miren Si Como pueden ver Eh Ahorita Yo se la saco Después Para que no sea tan largo Vamos a mostrársela Así Y listo Esas son Todas las ropas Que ya tenía Sin abrir Y que le faltan Por abrir Y yo no se ha visto Todavía Miren Miren Observen Todo nuevo 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 Toda la ropa En nuevo Que ella Tiene En esta hermosa Y una cuenta Chicos Así que ya Ustedes saben Comentenme Ahí abajo En los comentarios Ustedes también Tienen muchísimas ropas Así Sin abrir Y también Si les gustó El video Comentenmelo Ahí debajo También Un fuerte abrazo Para todos ustedes Y un beso Espero Dios Me lo bendiga Y nos vemos Hasta la próxima Chao Let's warm up